Pues sí, me voy a atrever a cantaros un chotis. Bueno, ya sé que los canto con acento catalán, pero a fin y a cabo canto un chotis. Además, en todas las revistas, la vered, era obligado que cantara un chotis. Yo recuerdo una revista, que es la música de Maestro Alonso, que cantaban aquel número de La Lola, y voy a cantároslo. Pero me pongo el mantón, ¿eh? ¿Por qué sin mantón? Un mantón me comprado, con algún dinero que tenía ahorrado, y él no lo he gastado. Un mantón alfombrado, que a una cigarrera boquen y pintado, y esto está acabado. Y el mantón alfombrado, hay que ver las cosas, que a mí me ha tapado, y a mí me ha de tapar. Y en el barrio, hay de mí, todas las cotillas dan en murmurar, y decirme así. La Lola, dicen que no duerme solta, porque han visto un mapa al verde, que la ronda por las noches, y no ven dónde se mete, mete, mete. La Lola, en la bota gasta colta, y camisa de parola, de las ventas y la corta, la camisa de blablabla, que no la conocerán. Un momento, un momento, un momento, ya sé, queríamos ir los chozis. La gente joven, cuando escucha estas músicas, dicen, ah, esto está muy anticuado, pero si la música es siempre la misma, si lo único que cambia es el ritmo. ¿Queréis ver cómo ha quedado la Lola después del cambio? Un momento, espera, que deje esto, que coja esto, y ahora, chicos, cuando queráis. Un momento. La Lola, dicen que no duerme solta, porque empezamos al verde, que la ronda por las noches, y no ven dónde se mete, 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 mete. La Lola va, que levantará esa bola, y camisa de parola, de las ventas y la borda, la camisa de la Lola, esa bola, que nos la conocerán. Ajá